El Ligo Puta, 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 el Una mierda, pueblo, pueblo, pueblo Yo lo quiero mucho, a mi pueblo Villa el croto, era una mierda Una mierda, una mierda, una mierda Pero esta va a ser mejor Cheto, como salimos de aquí Pues, el agua nos indicó que era para allá Para allá, no, pues Pero, ¿cómo vamos para allá? ¡Ah, que me ahogo! No te ahogues, cago en la puta ya Pues vamos a coger la madera que te ha hecho el camichito Para hacer una marca A ver, tu camichito es la mierda ¡No! ¡Eh! 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 ¡Au! ¡Cabrón! ¡No! 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 ¡A la mierda, camichito! Hace la barca, a la barca, toma madera Te calles ya, que me dejes Bueno, vamos a hacer una barca para todos ustedes ¿Dónde está la barca? Deje de tirarme madera, que si no lo puedo hacer la barca Calla Imagínate, te quieta, me cago en la leche Mira, aquí tengo una barca para ti ¡Que me dejes de tirar madera! ¿A tolcar de? ¿A tolcar de? Mira, que te calles ya, que dejes de tirarme madera, me cago en la leche Mira, ya está, ya tengo los botes ¿Así de repente? Venga, tú gilipollas, monta Espera, que coja carrería ¡Que me veis solo, que me veis solo! ¡Toma por culo! ¡Hay que hacerme ver mi barco! ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¡Que la deriva me lleva aquí! ¡Se me ha callado, se me ha callado! ¡Ay! ¡Que nos jodamos, Maje! ¡Que me ha jodido! ¡Maje! ¡Maje! ¡¿Qué?! ¡Que me ha jodido! ¡No, no, chúbete la tuya, la tuya, la tuya, esta es mía A mí me deja, a mí me deja A mí me deja, a mí me deja y te mueres del asco ¡Pero montarse, tío! ¡Yo no sé! ¡Pero tú que eres Pepe el barca o qué? ¡Que he hecho 70 barca pa' ti, pa' mí y pa' mis caprichitos, porque mi Pepe ya la ha roto! ¡Pero te quieres montar la barca, tío! ¡La sandía es fría! ¡Que suena ahí, que suena! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Joni! ¡Joni! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Dónde está ahí?! ¡No! ¡Que te mueras tú! ¡Yo vengo de aquí! ¡¿Dónde está vos, Marley?! ¡¿Dónde está vos, Marley?! ¡¿Dónde está vos, Marley?! ¡Con la barca, con la barca! ¡Aquí viene el monstruo, con el monstruo! ¡Que lo mato, que lo mato, Tres! ¡Seguidme! ¡Aquí viene el monstruo, barraca, barraca! ¡Cuidado! ¡Estamos dando vueltas a la isla! ¡Abaje! ¡Que no estamos yendo a ningún lado! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Dinoni! 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 ¡Uy, espera! ¡Que es que te he volado! ¡Dinoni! ¡Dinoni! ¡Noni! ¡Hay que maneja! ¡Hay que maneja mi maje! ¡Ay, que me cae! ¡Vámonos! ¡Ya hemos llegado, Dios mío! ¡Tierras! 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 ¡Papacita, tierra! ¡Papacita, tierra! ¡Papacita, tierra! ¡Por Dios! ¡Oye, ¿esta casa? ¡¿Qué tal? ¡Mi casa, mi capusita! ¡Esta no es la casa de... ¡Oh, Dios mío! ¿Eras carpetillas? ¡Mi casa de Halloween! ¡Pero esto tiene un cubo! ¡Esto ha tenido un cubo! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué cubo?! ¡Ni cubo! ¡Esto siempre ha sido una casa normal! ¡El cubo negro que estaba al principio de la historia esa! ¡¿Qué cubo negro?! ¡Esto siempre ha sido mi casa! ¿No ves que está todavía decorado? ¡Deja de tener rollo! ¡Más es! ¡De verdad! ¡Siempre igual! ¿Te lo aceptaría? ¡Ey, pero aquel hoyo, aquel hoyo que yo me acuerdo que por aquí nos tiramos! ¡No! ¡Tú deja de inventarte historia! ¡Yo me voy a quedar vivo la casa! ¡Que el viaje te ha aceptado mal! ¡Que venga la casa! ¡El viaje te ha aceptado mal! ¡Que venga la casa, Dios mío! ¡Que aquí no hay ningún agujero! Oye, ¿y eso de arriba qué es? Uy, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Parece un... ¿Sería igual? No sé. Eso creo que es un fenómeno astrologico. Eso solo se ve una vez al día. ¡Pero cállatele! ¡Cállatele un momento en la boca! ¡Cállatele un momento en la boca! ¡Los dos! ¡Los dos, eh! ¡No me gusta un pelo lo que está pasando aquí hoy! ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que estábamos aquí los dos y bajamos por debajo de tierra... ¡Aquí había un agujero! ¡Aquí había un agujerito! ¡Que no había ningún agujero, manja! ¡Que te deje! ¡Digo, Alcarde! ¿Tú te acuerdas que estábamos aquí los dos? con Marley con Lechetto y había una nave debajo una nave extraterrestre debajo No más, yo no me acuerdo ni quién soy ¿Qué me voy a acordar? Bueno, yo creo, señor Alcarde que usted está desvariando un poquito ¡Ay, Dios mío! Yo creo que... usted el viaje le ha sentado mal y que fume todo el día le está sentando muy, muy mal Es verdad que usted lo sabe Yo creo que se debería sentar aquí y... porque ya creo que... ¿Por qué me está atando? ¿Por qué me atan? 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 gru gu 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 y más gente que no hay que toquen o excepto no coma ya hemos denotado que en el aire hay ambiente tenso y es por deciros que hay extraterrestres y bueno quien tiene que objetar algo el negro el amigo del negro o el cura chico yo no digo nada yo no digo nada yo estoy de acuerdo pero no sé que vas a ir todo el mundo de acuerdo vamos de fiesta va todo el mundo de fiesta a ver chico vamos a ver chico que voy a poner aquí unas canciones voy a poner una canción de escriles venga todo el mundo baila se me salió el disco quien me cogió el disco no 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 quien me cogió el disco ha sido ha sido el rubio soy uno mamá huevo ahora yo no sé con qué voy a pinchar no me joda la mesa de mezcla que esto es muy caro voy a mea voy a mea un cubata que quiere un chupito un chupito un chupito venga ronda que se 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 a ver dónde está display está metiendo coca en el baño y el cura también mira el cura mira el cura se está metiendo roca el cura vámonos 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 se ha caer atropao este que se ha caer atropao mira lo se ha caer atropao en el fogo mira como me miran mira como me miran un chupito que me miran ¡Alcalde! ¡Alcalde, alcalde! ¡Alcalde, alcalde, alcalde! ¡Alcalde, alcalde, alcalde! ¡Alcalde! ¿Que polla pasa? ¿Que polla pasa? A ver, uno por uno, uno por uno, ¿que quiere usted, cheto? ¿Que hay un problema? Que la ciudad esta en peligro Hay muchos hijos de puta, tío Hay muchos hijos de puta, tío Es una puta locura, tío ¿Y tu? ¿Tu quién eres? Yo... ¿Quién te pides? Y tu cabeza loca, ¿quién eres tu? ¡Yo puedo volar! Hay un bicho en el cielo Pero que bicho, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba todo el mundo ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! A la vez ¡No! ¡No, no, no! ¡No quería! 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 Yo me estoy haciendo mi propia casa Adiós mundo cruel Y mi familia, y mi familia ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Noooooooo! 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 Esto... esto es mi caprichito de... del fin del mundo! Porque cuando es el fin del mundo hay que esconderse aquí. Aquí esto está en oscuro, esto no me gusta. Pero bueno, yo pongo aquí mi... lo que son mi antorcha... A ver, cheto, cheto, cheto. Tenemos que... Tenemos que construir otro pueblo. Otro pueblo. Esto es una mierda ya, a la mierda de puta. A la mierda de puta. Se acabó de puta. El dioputa está roto ya, más... ¡Ay! Un otro lagos. Un lagos. El dioputa ya está roto. Ya no me gusta. Bueno, pues... Ven aquí. Vamos a llorar nuestras penas. Vamos a llorar nuestras penas. Se llama Antonio. Mira el creeper, se llama Antonio. Antonio, escúchame. Te voy a contar una cosa. Sí, sí, no me mire con esa cara. Ni te vaya. A ver. Que no le pegue. ¡Cal! Que lo han matado. ¡Me han matado a mi Pepe! ¡Ay, que me han matado! ¿Ese era tu Pepe? ¡Ay, que me lo han matado! ¡Ese era mi Pepe! ¡Ay, que me he engañado! ¡Ay, que me lo han matado! 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 Ven aquí, cheto. Ven aquí, que ya se acabó de puta. Que se acabó de puta. Que se acabó de puta. Me lo he matado. Vamos a volver por otro pueblo, porque esto es una mierda ya. Esto es una mierda. El dioputa se ha acabado. ¿Dónde vamos a vivir? Por Dios, ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? O sea, dónde vamos a vivir... Dónde la libertad quiera. ¿Qué coño pasa aquí? ¡Toma mierda! Cálmate Ahora vas a saber toda la verdad Así que relájate Y disfruta Te he atado aquí para comentarte un par de cosas Quiero eliminarte Porque quiero hacerme con la ciudad de Lioputa Bill ¿Y qué coño tengo yo que ver en eso? Tu vida va a acabar en estos momentos Pero si yo se lo fuimos porra ¡Ale de guau! ¡Que tú vas a morir! ¡Y punto! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Por qué tú eres el que tenías la plantación más grande de Lioputa! Ah bueno, eso sí es verdad Y era el que suministraba la droga al alcalde Y por eso mismo ¡Debo acabar con tu vida! Mientras tanto, explicaré un poco de lo que consistía mi plan Mi plan Era Alinear a todas las naves alienígenas En torno a Lioputa Contando con la ayuda del Robel Girmor Al que creíais muerto Pero no No estaba muerto Entonces Entonces Y solo entonces Es cuando Abdujimos A toda la población de Lioputa Bill ¿Pero a ti te adujeron, no? ¿Qué coño me estás contando? No me adujeron Lo único que quería era Contrastar información con mi amigo Robel Girmor Porque Hacía años que no lo veía ¿Tú crees que esto se hizo hace poco? Pero llevo años planeando mi venganza El alcalde Persume de ser un señor honrado Y es un vil explotador Muy malvado El más malvado de todo el mundo Y estuvieron a punto de pillarme El FBI estaba tras mis huellas Pero Me pillaron Prevenido Y me disfrace de granjero Haciéndole todos creer que era un paleto de pueblo Un pueblerino Como cualquier otro Pero Logré Zafarme de ellos Y llevar a cabo mi plan Que fue Llevaros a vosotros A la isla Y trajeros Aquí Para vengarme Del alcalde Y matarte a ti Quitarte la vida No, no ¡Arte! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!